Música 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 Hoy es este año que la Asociación Animalios Mirasa convocan una concentración en este mismo punto para reivindicar sensibilidad de todos los ayuntamientos andaluces a la hora de autorizar playas para peces. Lo hacemos aquí porque este ayuntamiento no tiene habilitado una zona de playa para perros a pesar de la gran cantidad de turismo, turismo andaluz sobre todo, que viene sobre todo en este mes de agosto. El recorrido, tras mi intervención, va a hablar nuestra compañera Carmen Cervantes de la Asociación LASA y posteriormente iniciaremos la manifestación por el paseo marítimo. Iremos escortado por delante y por detrás con la policía local porque teniendo en cuenta que es una hora de recogida de bañistas, lo que no queremos es tener problemas con nadie. Lo que queremos es que se habiliten ya playas para perros, no en este municipio, sino en la gran cantidad de municipios que tienen zonas costeras en Andalucía. Muchas gracias. La Junta de Andalucía sigue sin permitir las playas caninas en el litoral andaluz y eso al amparo de una obsoleta norma administrativa de hace 20 años. El decreto 194 barra 1998 de 8 de octubre, que establece que da prohibido el acceso de animales domésticos a las aguas y zonas de baño, con excepción del que resulte preciso para el desarrollo de la actividad debidamente autorizada por la autoridad sanitaria competente. Eso es el artículo 6 del decreto sobre vigilancia higiénico-sanitaria de las aguas y zonas de baño de carácter marítimo. Tal disposición ha sido la que ha venido frenando a muchos ayuntamientos a bajar en la concienciación sobre los derechos de los animales, en el sentido en el que avanza la sociedad civil. Cada día hay más ciudadanos que quieren compartir su vida y también, especialmente, su tiempo de ocio con sus mascotas, a las que consideran como parte importante de su ámbito familiar. Afortunadamente, algunos ayuntamientos, no es el caso de Almonte, sí se han mostrado receptivos a las nuevas relaciones establecidas entre mascotas y ciudadanos, y han reconocido el potencial económico del turismo acostumbrado a una forma de vida, con una ética diferente en sus países, donde viajar por el mundo civilizado, acompañado de sus mascotas, sin encontrar impedimentos, es lo habitual. Tales ayuntamientos están sirviendo de ejemplo a otros, que no es el caso del Ayuntamiento de Almonte. La solución a la obsoleta prohibición de la Junta de Andalucía es simple y absolutamente legal. Consiste en proceder a dar de baja una zona de playa de un municipio del censo de aguas y zona de baño. Una vez obtenida la desafectación, el Ayuntamiento ya puede disponer de esa zona como playa canina, siendo así compatible su uso durante la temporada de baño. Almonte disfruta de un largo litoral, que le permitiría disponer de una playa canina a escasos mil metros de su centro, sin menoscabar por ello el acceso al resto de ciudadanos y mascotas. Bajo tales premisas, los firmantes de este manifiesto, junto a las 48 asociaciones de la Plataforma Animalista Andaluza, solicitan a todos los ayuntamientos andaluces con zonas costeras, y en este caso especialmente al de Almonte, a que inicien los trámites necesarios para devolver a los ciudadanos con mascotas su derecho a utilizar su dominio público, sin restricciones de ningún tipo, poniendo para ello a disposición nuestro equipo de asesoramiento. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a iniciar la manifestación. Sobre todo pido lo que nosotros sabemos hacer, respetar al resto de bañistas, y sobre todo la máxima limpieza con los excrementos de nuestros mascotas. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!